¡Hola pequeños! Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les dejo manejando los primeros minutos de Lonesome Village. ¿Qué es Lonesome Village? Para los que no sepan, es un juego de aventura, píxeles, Animal Crossing-ish, y es hecho por mexicanos. Es lo que más sé, es lo que más sé. Y está muy kawaii, véanlo aquí, hay un pajarito, y cebras, y osos, y todo ese. Ya cambié el juego, dime. Está muy bonito. Dicen que es una mezcla de Zelda con Animal Crossing, sí, lo dije. Dicen que tienes una casa. ¡Desapareció el cerdo! Me escondí. ¡Miren, hay un ajolote vestido como mexicano! ¡Me gusta! Como mexicano, así nos vestimos todos, sí, definitivamente. Ay, no, prolapso anal. Digo, epilepsia. El arte, 10 de 10. Excelente servicio. ¿Hay michis? Yo creo que sí hay michis. Eres un zorro. Eres una zorra. Eres un zorro. Y al parecer las cosas están desapareciendo y tienes que encontrar a ver qué está pasando. Tú eres ese zorre. Eres como un zorre Link. Ay, siento que estropeo la imagen del dibujo. O sea, está mi cara a la mitad de todo. Lonesome Village. Iniciar. Ajustes. Créditos. Algo bueno es de que está en español. Muchas cosas. Muchos juegos. A veces digo, está en inglés y luego como que, como que ne. A ver, vamos a iniciar. Tenemos varios save datas. Me gusta. Mi nombre es Emi. A ver si puedo poner Emi Revki. Si puedo poner Emi Revki. Ya la hice. Emi. No hay espacio. Este, no hay espacio. ¿Cómo pongo espacio? Emi. Voy a poner Emi Revki junto, ya que. Emi Revki. Y si hay, o sea, todavía hay espacio. En fin. Liste. Emi Revki. Empecemos a jugar. ¡Oh, está muy bonito el zorro! Hace mucho tiempo, en un pueblo llamado Uphora. Ok, Uphora. Entre los habitantes había un grupo de personas que adoraban al diablo. Que adoraban a las deidades. Guiado por la ambición de tres líderes. Un día, mientras hacían un feto. Mientras hacía. Mientras hacían un ritual, se abrieron las puertas dimensionales. Ok. Los líderes encontraron la verdadera deidad. Ok. Esta deidad estaba buscando un objeto místico y su portador. Eso es una lupa. El portador sería con... El portador sería concesión. El portador sería concesión. Con lo que se anhela más. No entendí eso. No entendí. El portador sería concesión con lo que se anhela más. Conocimiento, fuerza y poder absoluto. Zelda, te estoy viendo. No entendí, pero al parecer como que poder absoluto, fuerza y así. Ok. Y tú eres el zorro que se parece a Link. No sé por qué, pero ese zorro me da vibras de Link. Y la entidad te está blande. Ok. Se ve muy bonito el juego. Muy, muy bonito. Está temblando. Ciudad de México. Ese extraño sueño otra vez. Estoy segura que pronto podrás encontrar respuestas. Solo necesitas buscar en el lugar correcto. El pueblo Jora está al norte de aquí. El bosque puede usar tu mapa para ubicarte mejor. Ok. Puedes usar. Ok. Está bien. No perdamos el tiempo. Te estamos esperando. Con este espejo puedes hablarme cuando quieras. No tengas miedo de usarlo si necesitas mi ayuda. Ok. Qué bonito mapa. ¡Ay! Mira, su mochilita. Ok. Me muevo para un lado y para el otro. Tengo spray de arriba y spray de abajo. Me gusta mucho eso. ¿Qué es esto? Cinco cerezas. Arandanes. O lo que sea. Eso. Está muy bonito. Está todo de noche y creo que no puedo pasar para allá. A ver, vamos para acá. Puedo meterme en mi... ¡Eh! ¡Puedo meter a mi casa! Ok. Puedo guardar. Puedo dormirme. Tengo un libro. ¿Kickstarter? ¿Eh? No entiendo. No entiendo. Es que como este juego estuvo en Kickstarter, supongo que debe haber un código para la gente que apoyó al canal. Lo siento. Yo no fui esa persona. Ok. Tenemos un teléfono. Uno de estos. Varias páginas con corazones. Corazones, diamantes, peces, flores. Música y fotos. Ok. Me gusta. Eh, no está mal. Pero ¿cómo pongo la...? No entendí. No entendí. Me recuerdo a Cult of the Lamb. No sé por qué. Un poquito. Un poquito. Un poquito. No entiendo cómo picarle. Ustedes no están viendo, pero aquí hay una maleta. Y esa maleta tiene un signo de admiración. Ah, ya lo abrí. El pueblo de Upcora está al norte de aquí. El bosque, pues. Ok. Al norte de aquí. Ok, ok. Ya. Ah, ya entendí. Con un botón abro mi teléfono. Ok. Aquí hay como un... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Dónde entierra gente muerta? Un pajarite. Hola, pajarite. Uy, mira. Esta flor me gusta mucho. Arándanes. Otra fogata. Más arándanes. Me da ganas de estar viviendo en este pueblo. Hola. ¡Abranme! ¡Abranme! Aquí no es. Vamos a ver aquí. ¿Qué es esto? Si necesitas guardar el progreso de tus aventuras, asegúrate de usar estos pedestales cuando quieras. Ok. Hay que guardar por si acaso. Esto es... Lo que hice fue un sonido místico. Quiero que en realidad piensen en él como un sonido místico, no como algo desgarrador. Ok, el día avanza muy rápido, eh. No puedo leer los letreros. Ok. Literalmente, mi casita está aquí abajo y el pueblo está aquí arriba. Cuando decían al norte, se referían literalmente, súbete. Ok. La campana. Ok, ya no me puedo mover. Es una animación. Ok, es la torre mística del acereje semejante. Ok. Un zorro. Vara. Sugar Daddy. Se va para arriba. Ok. Supongo que tengo que ir a perseguir al zorro ese. Lo logramos. Llegamos al pueblo de Upjora. Pero justo como pensé. Parece que todos los aldeanos han desaparecido. ¿Qué? Mira, este lugar antes estaba lleno de vida y ahora parece como un pueblo fantasma. ¿Le echaste un vistazo a ese lobo misterioso? Creo que se dirigía a las ruinas del templo. Ve y síguelo. Puede que tenga algo que ver con todo esto. ¿Y cómo es que ella vio eso? Ella es bruja. How is she? Capítulo. El pueblo de Upjora. ¿Es una hada? ¿Es una zorra hada? ¿Zorrada? Uh. Si me meto aquí como que suena algo. Ok. Bueno. Ok. Al parecer hay como una neblina mística que... Uh. Aquí hay un oye. Uh. Charlie. Hola, Charlie. Espérame tantito. Estoy grabando un video para YouTube. Ah, cierto. Pequeños. Los están viendo esto en video. Esto lo jugamos en Twitch. Pásense a Twitch. Luego ahí hacemos videos y así. Jugamos. Hacemos videos y así. A ver. Creo que tengo una llamada en mi teléfono. ¿Le echaste un vistazo? Sí. Ya sé. El lobo. Ya lo sé. Ya lo sé. Vamos a la ruina del templo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Está peor que Navi. ¡Alto! 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 ¡Uh! Espérame, 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 espérame. Jugamos juegos. Yo no lo sabía. No, no pasa nada. Recuerden que pueden hablar. No pasa nada. ¿Acaso será Rul esta zorraada? ¿Esta será Rul la zorraada? Miren, ya grabé. Acá me gustaría prenderles como que el cocoro a todas las zorras. A ver. Déjenme prender el cocoro a las zorras de arriba. A ver esta. Ok, me gusta, me gusta. Me gusta tener diferentes puntos de guardado. Ok, ya no hay agua. Aquí es Monterrey Pequeños. Cuando dijeron que este juego lo hicieron personas mexicanas, se fueron muy a la realidad, eh. ¡Uy! Me gusta que tiene animaciones. No manches. Yo me lo iba a sentir. Me iba a sentir. Ya. Ya no voy a terminar mi frase. Me lo imaginé no tan polish. Me está gustando. Ok. Ok. ¿Este piso brilla mucho o hay mucho sol? No sé cuál es la respuesta a esto. Pero me gusta que estoy en el centro y algo pasa. No entendí. Acabo de llegar. Y ahora tengo que salirme. Ahí está el hada. Me dio una lupe. Ok. Ahora tengo una lupa. Por lo general en una aventura te dan una espada, pero ahí me dio una lupa. Me gustan mucho los colores. Coronja. Hola. Encantada de conocerte. Mi nombre es Coronja. He sido yo quien se ha comunicado contigo a través del espejo. Ok. Es un espejo. Esa lupa tiene poderes increíbles. Será de gran ayuda dentro de la torre. Te mostraré cómo usarlo. Ok. ¿Cómo? Ajá. Y. ¡Ah! ¡Se vio un ojo! Ok. Ok, ok. La lupa va a ser como que súper mega importante. Bien hecho con la lupa mágica. Encontrarás muchos secretos. Podrás usar diferentes objetos equipándolos desde tu mochila. Y recuerda, no necesitas guardar todo eso en tu mochila. Puedes guardar tus cosas dentro de los cofres azules. Hay uno en tu tienda de campaña en el bosque. Estoy segura de que encontrarás más en el futuro. Ok. Sí, es la Navi. Es la Navi. Definitivamente es la Navi. Ok. ¡Mira! Ok, cuando abro la lupa puedo ver así como que alrededor y ver cosas secretas. Ahorita nada más vimos el ojo. ¿Qué dice ahora? Con la lupa ya estás listo para entrar a la torre. Presta atención a tu entorno. Este lugar es engañoso y peligroso. Pero no tengo ninguna duda de que eres el héroe que está a pueblo. Necesito bla, bla, bla. Adelante estaré contigo todo el camino. Eso es lo que temo. A ver. Algo que no me gustó aquí. Fue de que para hablar por el teléfono tengo que primero seleccionarlo. Y luego ya lo pico. Me gustaría tener como una... Así como quedarle así. Y cambiar de objeto. Pero bueno. Detallitos. Oye. A mucha gente no creo que le vaya a gustar como que escena tras escena. Pero a mí me gusta mucho... Uy. Me gusta mucho eso que haya escenas chiquitas. Me recuerda a juegos de computadora viejitos. A ver. Es un cuarte. Aquí hay lentes. No sé por qué aquí hay lentes. Y aquí hay un número uno. A ver. Este es un búho del demonio. ¿Qué más hay por aquí? Es todo. Ok, ok. Vamos a ver. Búho del demonio. No pasa absolutamente nada. Vamos a grabar aquí porque necesito. Vamos a darle críticas constructivas como a Jocolife. A ver. Izquierda o derecha. No sé para dónde ir. Pero cuando tú no sabes dónde ir, vete. Pero es que también me está llamando este Ane. Vamos para acá. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Reto de búho. Ok, ok. Yo quiero. A ver. A ver. Sacaré la lupa. La lupa dirá. Lupa guíame. ¿A dónde vamos? ¿Qué haremos? ¿Qué brincos damos? Espérame, entendíte. Por alguna razón la lupa me recordó a Luigi Mansion. Que es prestar atención a todos los detalles para encontrar. Cierto. Pero creo que esta lupa... Bueno, en esta ocasión no hay nada en el cuarto. A ver. Hay una palanca. Vamos a jalarla. Ok, ok. Está fácil. Vamos a prender los cuatro fuegos. Prende la casa, mami. Vamos a ver. Prende la chica. Me gusta. Lento. Ay, ay. Hay quien atrapar en... Ok, unos lentes. Ah. Ok. Lentes. Ah. Cuando llegue la A siempre voy a hacer así. Presiento que este objeto que acabas de obtener es de gran importancia. Si recuerdo bien, había un pedestal en el cuarto principal en este piso de la torre. Bla, bla, bla. Sí, exacto. Yo me acuerdo. ¿Por qué no intentas colocar este objeto en este pedestal? No sé, pero siento que tiene bigotes. O sea, está bien porque es una zorra, pero... Ok. Creo que es todo lo de aquí. Vamos a poner los lentes en su lugar. Aquí están los lentes. Listo. ¡Miren! ¡Es un búho! Y está gordito. Errol. Gracias por liberarme de la torre, muchacho. Mi nombre es Errol. Soy un investigador independiente aquí en Upcora. Es un gusto conocerte. Así que esa es la torre. He pasado mucho tiempo estudiando sobre ella, pero jamás pensé que estaría dentro de ella. Sin embargo, hay algunas cosas que podré enseñarte. Sígueme. Ok. Sócrates, sí. A ver, vamos para acá. Digo, no tengo opción. Va automáticamente. Uno. Un corazón. Ok. Eso que tenga números, no sé. Déjala tener bigotes. Con eso tiene equilibrio. Oh, vaya. Mira el estado en el que está mi casa. Me pregunto cuánto tiempo he estado atrapado en la torre. Así luce de esta manera. Pero no estábamos en la torre. No entiendo cómo fue tan rápido este viaje. Me siento como cuando Kronk e Isma cayeron por la torre y llegaron más rápido. No entiendo cómo pasó esto, pero bueno. ¿Podría ayudarme a arreglarla? Amo mamaseo decorar en los juegos. Me van a dejar decorar, ¿verdad? Yo quería pintarla y así. Hace mucho tiempo existió una torre justo como esta. Dentro de ella, la clave para poder abrirse paso era la amistad. Pese a que decía cola. Cualidad que solo se podía obtenerse mediante corazones. ¿Qué son los corazones? Bien, muchacho. Pues son símbolos de gratitud. Solo se obtiene un héroe de corazón gentil al ayudar a los aldeanos de esta villa. Cada puerta requiere cierta cantidad de corazones para poder ser abierta. Ok. Abierta, sí. ¿Me vas a dar un corazón o qué? Me dio un corazón. Me lo enamoré. Tengo chacal. Ok, y ahora regresé adentro de la cueva. Perfecto. No creo que sea por la magia de la edición que llegaron tan rápido. Eso. Como sabes, todos los aldeanos aparecieron, pero todavía puedo sentirlo dentro de esta torre. Debes ayudarlos. Debes ayudarnos a todos. Por favor. ¡Por favor! En este momento eres nuestra única esperanza. Yo creo que así hablo. Por lo menos dijiste un dato sobre ti que te gusta decorar. Te gusta Sakura Cargaptor también. Es como lo contrario. Cult of the Lamb. Lugar de ser maligno, satánico. Eres noble y amoroso. Obviamente. Somos unos animales amorosos. ¡Alto! ¡Alto! La lupa. Siempre usaré la lupa para todo. Aquí esta puerta está brillando. Aquí es un prostíbule. A ver. Espéreme. También el teléfono. Es que esto de sacar el teléfono y atender a la llamada. Lo has hecho increíble. Hasta ahora recuerda rescatar los aldeanos atrapados. Ya lo sé, mujer. Ya sé. Esta literalmente me ve. Me dice lo que tengo que hacer. Se va. Y me vuelve a hablar y me dice. ¿Entendiste? Siente que estoy estúpido. Voy a sacar la lupa. Listo. Vamos a empezar con esta aventura. ¿Y la aventura? Ah, ok. El cerdo es otro animal. El cerdo es otro animal. Sí. Obviamente. El cerdo es otro animal. Pero el punto es de que el cerdo está vivo. ¡Está vivo! Vamos a revivirlo. Primero guardamos. Es que no entiendo por qué en su estatua no tiene bigotes. Si él entró, yo también. Siempre hacía eso. Creo que la dices tu mamá. Pareciera que la dices mi mamá. Ya no leí que decía. Paso de no sé qué. A ver. Ok, miren. Aquí hay un palo. A ver. Tres palancas. Ok. No me gusta que me lo den la cara. O sea, no me gusta que me den las cosas de que así. De que tres palancas. Me gustaría meterme y tocarme. Tocar. Meterme y tocar. Sonó muy raro. Pero meterme y que me golpeen. Ok. ¿Me siguen mosquitos? A ver. La lupa. La lupa. A ver. Es un camello, ¿no? ¿Camello? ¿Dónde hay un camello? Explorar. Ah, es un camino. Sí, es un camino. Pero no sé para dónde ir. Voy a ir para la izquierda. Porque cuando no sé a dónde ir, siempre voy a ir para la izquierda. Ok. Ok. Me puedo recargar de esas guías espirituales, al parecer. Ok. Ok. Una palanca. Liste. Ah, miren. No es tan necesario poner la lupa. Pero la lupa me levanta el levente. Ay, ay. Ay, ay. Está más chiquito ese pale. Dos palanques. Bien. Entre más de estos toque, más me brilla. Vamos a ver a quién le brilla más la riata. ¿Y tú eres? Doña Cerdita. Ay, me gusta que Doña Cerdita tiene dos, dos, este, corns. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? How is she, though? Aquí dice, chupa la chucha. No sé qué es esto. No, no sé qué hacer ahí. Pero bueno. Vamos para acá. No quiero caerme. No quiero caerme. A ver, espérame. Déjame ver bien aquí porque... Ok, son dos caminos. Una palanca. Ok, ahora vamos para allá. Creo que son las tres palancas. Ay, una manzanita. Oye, está medio raro, ¿no? Una catacomba oscura. Emi en Berguiza. Tocarme. Ay, ay. Dark Rooms D. ¿Qué? Cuarta oscura. Ay, sí les platiqué la vez que me platicaron de tu cuarto oscura y luego les platico. Siento que es tema más para Twitch que para YouTube. Ya tengo la man... Oye, eso no me gusta. Que la manzana la tenga un cerdito. Me hace pensar que se lo van a comer. Pobre cerdite. Ok, ya no tengo nada aquí. Un tomate. Ay, no. Vamos para acá. ¿Ya fueron las tres? No sé cuántas. No sé cuántas fueron, pero según yo conté tres. A ver. La manzana. Y libero al cerde. Buenas. Hola, Facu. Hey, listen. Recuerda que puedes respirar para vivir. Era toda una familia de cerdos. Hola, mi nombre es Benji y estos son mis niños Rita y Choppy. Es lindo conocerte. No parece cerdo. Él no parece cerdo. Él parece... Parece que tiene un pan en la boca. No voy a criticar el arte. Simplemente voy a disfrutarlo. Pero no parece un cerdo. Oh, y gracias por rescatarnos de esta torre. Me rompió el corazón ver a Choppy y Rita tan asustados. Será mejor que los lleve a casa. Ahora mismo vivimos en el centro del pueblo. Bueno, nos vemos allí. Gracias y de nuevo. ¿Y tu corazón? Este no para. Ok, ya llegó la dita. Hey, escucha. Cada cierto tiempo, la torre exige una ofrenda para poder continuar. Ok. La puerta solo se abre a los que les ofrecen exactamente lo que piden. Puedes ver sus demandas dibujadas frente a ellas. Debes buscar y ofrecerle el objeto necesario para el santuario. Creo que puedes conseguir algo de pescado en el lago del pueblo. Voy a buscar a Air. Él podrá ayudarte. Cuando obtengas con éxito lo que necesitas, vuelve a este lugar y abre la puerta y continúa tu aventura. Si te cuesta recordar que acabo de decir, entonces estás en problemas porque no lo repetiré. Vemos. Ajá. Ahorita me vas a marcar y vas a platicarme lo mismo. Estoy bromeando. Si necesitas que repita otra vez, llámame a través del espejo. Te lo decía. Ya vete, amiga. Vuela. A ver. ¿Quieres un pescade? Ok. No tengo pescade. Tengo vallas. Tómalo o déjalo. Vamos a ver la lupa. Ok. La lupa no tiene nada. Solamente este tiene un oje. Ok. Vámonos de aquí. Llegó la hora de pescar. A mí me dijeron que aquí voy a decorar. Entonces es lo que estoy esperando. Nunca había metido a este lugar. Quiero ver que esté a este lugar. ¿Qué es esto? Es una caja azul. Donde puedo guardar mis cosas. Eso me gustó. Pero también esto es... ¡Mira! Es un elevador. Oye, esto está muy tecnológico. Gracias. Con esto me puedo... Ah, es que ya estaba pensando de que cómo le voy a hacer para subir a todas partes. Y porque aquí hay un ticket y el ticket no me lo dan. Pero bueno. Creo que ya hice este. Vamos a la aldea. Espero yo que al llegar a la aldea ya no se vea tanta niebla. Yo creo que es lo que tenemos que hacer poco a poco. Ir disipando la niebla para que se sienta... Ah, ya viene otra vez tú. Ah, no viene el búho. ¿Cómo se llama el búho? Errol. Creo. Errol. Puedo ver que estás rescatando a Benji y a sus hijos. Excelente trabajo, chico. Recuerda usar tu mapa para ver dónde se encuentran los aldeanos que has rescatado. También puedes ver en el mapa si un aldeano necesita un favor de ti. Ayuda a los aldeanos siempre que puedas. Estoy seguro de que te lo agradecerán inmensamente. Este ni siquiera me pidió de que... Oye, por favor, puedes ir al... No, literalmente me lo avento. Eventos claves. Ok, tenemos que ir para allá. Ok, avanzo, 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 avanzo. Porque yo salto, salto y salto. Grabo, 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 grabo. He tenido una muy mala experiencia con todos los juegos que tienen que ver con indies. Que siempre se me cierran los juegos en el Switch. Y me da miedo que eso pase. Ay, mira el cerdito. Hablemos, cerdite. Si tan solo lloviera, la fuente pudiera llenarse de agua de nuevo. Ok, haremos que llueva. Que llueva café en el campo. Aquí hay otra cerdita. Hola, cerdita. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te fuiste? Ah, ya. Puedes rodar mientras te estés moviendo. Deberías intentarlo tú también. ¿Qué? ¿Cómo ruedo? Ay, mira, no puedo rodar. Antes no podía rodar. Así puedo avanzar más rápido. Oye, es la primera persona que me sirve de algo. Gracias. Ahora, chica, ayúdame. Hemos estado tanto tiempo ahí que nos estamos muriendo de hambre. Perdón por la molestia, pero ¿no obtendrás un bocadillo que nos regales? Tengo esto. Muchas gracias. Ahora tengo fuerzas para volver al trabajo. Por cierto, si necesitas ahorrar dinero, puedo ayudarte. Soy dueño del banco local. Ven a verme cuando quieras. Ok, me dio 20 de dineros. Ok, perfecto. Y un corazón. Ahora tengo dos corazones. Ok, métete al banco. Y yo te voy a seguir. Creo que... Ay, mira, tiene un banco. Es como un cerdito. Ok, ay, qué bonito. O la neta es que me encargue de guardar tu dinero. Pues no sé si sea necesario. Pero pues a ver, date. Guardaremos 10 pesos. ¿Y ya es todo? Gracias, supongo. El del baño no tenía ni para comer. No tenía ni para comer el doño del banco. Voy a agarrar otras de estas. De hecho, si se dieron cuenta, ya hay menos neblina. No, no hay neblina ya. Con eso ya lo hice. A ver, ¿qué dice el espejo? Regresa a la sala del santuario cada que consigas un pez. Tengo la sensación de que Earl podrá ayudarnos con eso. Primero me dijiste que el otro cerdo. ¿Dónde está Earl? Ah, cierto. Tenemos esta cosa. Mapa. Earl está del otro lado. Ok, vamos para Earl. Eso está muy bueno. El hecho de que tengamos un mapa que nos pueda decir dónde está la gente. Ah, puedo dar vueltas. Se me olvida que puedo dar vueltas. Uy, mira. Oye, se ve muy bonito el juego, ¿eh? El juego está muy bonito. Me gusta. Ah, aquí está la casa de Earl. Esa es la que hicimos hacer. A ver, chica. ¿Qué me dices? Escúchame, hijo. Ok. Ok, todavía no los tengo. Ok. Ok, ya, ya voy a quitar, voy a quitar. No, no, no. Quiero hablar contigo. Quiero quitar un árbol. El Sonic da dos vueltas. Definitivamente. No tengo. Quítate ya, por favor. Voy a quitar otro árbol porque ese no me está dejando. Una. Una manzana. Dos ramas. Ah, déjame recoger esto. Porque tal si luego no quiere salir. Otra manzana. Oye, me gusta esto que salgan manzanas y doradas. ¿Cuántas ramas llevamos? No me gusta el sonido cuando agarran cosas. Pareciera que estoy equivocándome. Ok, estoy llenándome de manzanas y no tanto de ramas. ¡Uy, monedas! ¡Animal Crossing! Moneda. Manzana. Rama. Moneda. Manzana. Rama. Moneda. Digo, manzana. Rama. Creo que ya lo hice, ¿no? A ver, ¿cómo vamos? Siete. Sí, nada más daba cinco. Tienes muy mala suerte, ¿eh? Se la pasa agitando y nada. Escucha, bla, 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 bla. Tres veces me dijo el mismo diálogo. Ahí tienes. Con ella puedes conseguir muchos peces en el lago. Deduzco que te será útil. ¡Ay, miren! Ahora tengo tres cocoros. Ahorita salen unas abejas. Estaría muy chido que salieran abejas si te picaran, ¿eh? Grabo. Liste. Ahora, aquí dice literalmente pescar. Así que yo creo que aquí es donde vamos a pescar. Primero ponemos esta cosa. Y pescamos con Y. Ojalá sea fácil. Fácil, no New Horizons. Fue muy fácil. ¡Pablo! Me regocijo en ti. Muchas gracias por suscribirte. Seguir siendo miembro. Muchas gracias, Pablo. A ver. Ok, ya tengo dos peces. Quiero conseguir mínimo tres peces. Tal vez voy a necesitar más peces en un futuro. Están bonitos también los peces. Vámonos. Me gusta que podamos girar y no hay algo como de estamina que nos haga cansarnos. Está bonito el juego. Me gusta. Niño, ya vete a dormir. Es de noche. Te van a robar. Ay, muy bonito. Me gusta mucho cómo gira. A ver. Ahora vamos a el piso del cerde. Es buscar, encontrar, llegar a la torre. Supongo que va a haber un piso por cada persona. Vimos que el cerde, al momento de romperlo, salieron tres personas. Entonces, varía dependiendo de la estatua. Pez. No sé para qué una estatua va a usar un pez, pero bueno. Yo aquí estoy para juzgar. ¡Ah, miren! Aquí hay un gato. A ver. Primero déjeme ver quién me está hablando. Otra vez es la pichicosa esta. Lo has hecho increíble. Hasta ahora recuerda rescatar a los aldeanos atrapados en la torre. Así obtendrás corazones que te permitirán avanzar en tu aventura. Ok, ok, ok. No, 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 no le hables, no le hables. A ver, déjeme sacar otra vez mi lupa. Aquí está. El gato es una persona. Siempre tengo que sacar esta cosa por si acaso. Se me olvidó sacar la lupa en el exterior, eh. Vamos para allá. A ver. Si él entró. Yo también. El momento enero ha llegado ya sé. ¡Hola, Dani! A ver. Ojos de gato. Ok. Ojos de gato. Pusy Cat Doll. A ver. Iluminaré todo esto para ver si... Ah, ok. Un ojo de gato brilla, un ojo de gato o también brilla. Ok. Ajá. ¿Puedo tocarlos? No, no, o sea, no tal cual, pero a ver. ¡Eh! ¡No, no, no, no! Ok. A ver, a ver. Ok, 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 ok. Me está gustando esto. Ajá. Y ahora sí yo muevo este. ¡Yay! Ya hice... Ya hice uno. Ya hice uno. Ya está uno brillando. Ok, es muy fácil este. No sé cómo lo hice, eh. Pero ya hice uno. A ver. Este. No exactamente. Aquí no era. Mira. Mira. Ok, ok, ok. Yo voy entendiendo, voy entendiendo, voy entendiendo. Ne, 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 ne. ¿Tú vas más para acá? Ok. Ya tengo este. Y ya con este. Estuvo más complicado. ¿Qué va a dar una bola de estambre. Liste. Soy un zorro feliz. Me gusta. O sea, todos los, este... Esos escenarios son muy Zelda. Muy Zelda-ish. ¡Ay, mira! Son unas gatas lesbianas. Gracias por liberarnos de esa horrenda torre dulzura. Mi nombre es Katniss y mi hermana, maldita sea. Pueden ser lesbianas y ser hermanas. Y mi hermana se llama Yoko. Ven a visitarnos a nuestra casa en el pueblo cuando quieras. ¡Oh, están muy bonitas! Y Zaykatadi. Estos dos corazones. Están bien bonitas. Me gustaron mucho. Los diseños de los animales están muy bonitos. Ahora, un galle. A ver, vamos a ver si puedo hacer el galle. ¿Partido de vaca? ¿Partido de vaca? ¿No es una galline? Ok, aquí hay letras. Pero no entiendo las letras. Ok, aquí hay algo que no podía ver. Y letras. A ver, tal vez haya aquí algo interesante. No. ¿Qué demonios? ¡Ah! A ver. ¡Eeeh! Tengo que hacer como un... ¡Oh! 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 A ver. Oigan, está difícil esto. Yo nunca he sido bueno para esto. Nunca he sido bueno para esto. Ay, pues sí. Así le voy a hacer. Miren, voy a dar la vueltecita. Este va para arriba. Ahí estás. Este va para abajo. Oye, este está más así como complicadillo, ¿eh? Este va para aquí. Ahí está, miren. Este acá. Este acá. Este aquí. Y este acá. ¿Sí? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí lo hice! Me emocioné mucho. No sé para qué sirve ese ojo que literalmente ni siquiera puedo tocar, pero bueno. Bien hecho, gallinita. Lo hicimos muy bien. Siguiente. ¡Maldita sea! Otro. Hay otra cosa. También hay otro ahí. Mi neurona no hubiera resuelto eso. Yo estaba a punto de no hacerlo. A ver. Siguiente. ¡Maldita sea! A ver, a ver. Piensa, piensa. Ok. Tú te vas para acá. Ok. Ok. Tú te vas para acá. Creo yo. Creo yo que estamos haciéndolo mal. Este aquí. No, este sí está difícil. Este sí está dificilón. Este sí no sé cómo le voy a hacer. Estoy dudando de mí mismo. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Konnichiwa. Ah, ok. Es de dos. Yo pensé que era de cuatro. Ya me he espantado. Ok, vamos a ver. Voy a poner este para acá. A ver. Tú aquí. Así. Tú aquí. Ahora sí ya todo tiene sentido. No es que yo pensé que era uno largo. Ahí estás. ¡Listo! Mira qué padre. Lo hicimos muy bien, vaquita. ¿Algo más por aquí que pueda tocar? Ne, para nada. Y, ok. Es la última. La gallina y la vaca. No. No me hagan esto. No, no me hagan esto. A ver. Primera. ¿Dónde podría ir esto? ¿En las esquinas? Ah, miren, ahí hay uno. No, ok. Yo creo que voy a dejar este aquí. Este acá. Así. Luego, este aquí. Así. Este va parade. Este también va parade. Entonces, lo voy a poner de aquí. Luego, este va aquí así. Este va aquí así. Este va acá. Oye, mira. Yo no pensé que fuera a poder hacer esto, ¿eh? Y ahora se sale mal al final. ¡Mira! ¡No manches! Soy listo. Y sacamos un hueve. No entiendo por qué hay una vaca y una gallina. Espero que salgan una vaca y una gallina. Va a ser muy bonito. Espérate, espérate, espérate. Hay algo aquí. También hay... No entiendo por qué hay una mesita y no puedo tocarla. No entiendo cuál es el... No entiendo cuál es el giga rama de eso. Gaga Tantra. Es mi chica lista. Soy una chica lista. A ver. Le pongo el huevo. ¿Y qué me das? ¡Póbrete! ¡Ay! Es un pollito. Y una vaquita. Son novias. ¡Es la vaca y el pollito! ¡Ey! Mi nombre es Cricket. Y esta es mi compañera Lola, la trailera. Gracias por la ayuda. Este lugar es espeluznante. Bueno, tenemos una tienda en el pueblo. Ven a buscarnos si necesitas algunas cosas. Nos aseguraremos darte un descuento especial para hacerte hasta pronto. ¿Y la vaca que no habla? ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡La pared! ¡Este baile me da sed! ¡Ay, chica! No puedes porque tú no tienes cuatro cocoros. Yo tengo tres. ¡No manches! Le abrió. Le hizo así a la puerta y la abrió. ¡Maldita perrelobe! ¿Por qué no me abres la puerta a mí, perrelobe? Ahora, vamos a la aldea, chica. ¡Ay! Pero sí es mejor irse por... El viejo sabroso. Este juego es muy adorable, muy adorable. Muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Se me olvida que es mejor agarrar el ascensor. Definitivamente, mil veces el ascensor. Así podemos ver todos los animales. Ok. Quiero ver cómo va la aldea. Quiero ver si ya tenemos una tienda. Posiblemente una casa. Poquito no más. Furra, poquito no más. Como yo. Nada más poquita. De que un día a la semana. ¡Ay, no! Bueno, voy a grabar en la aldea. No quiero que me pase una gatada. A ver... Grabo. Ya había las gatas. A ver, gatita. ¡Au, miau, miau, miau! ¡Ah, mira! Se llama Katniss. Como... Como esa. Bueno, pero si es mi héroe. Oye, tengo otro favor que pedir. ¿Está bien, dulzura? Yoko no lo aparenta, pero sigue aterrada por todo ese tiempo que estuvimos atrapadas. Quisiera hacerle cenar su platillo favorito y para ello necesitaría tres pescados rosas. Los peces rosas solo aparecen durante la noche. Normalmente los consigo en el lago cerca de la casa de Earl. ¿Podrías ayudarme una vez más, dulzura? Creo que tengo dos peces. ¿Te los llevas? No. Bueno, ahorita vengo, ahorita vengo. Voy por dos peces, chica. Esta que se ve muy linda me encanta. Está muy bonita. Los animalitos son muy bonitos. Están muy kawaii. No como los de cierto juego que se llama Joko Life, que los animales dan nieve. Vamos a ir por los peces. Qué bueno que me dicen que son de noche. Imagínate, no iba a poder pescar. Voy a pescar de una vez unos seis para que luego no me digan que quieren más pescados. Esto de pescar aquí está muy fácil, eh. Muy, muy fácil. Nada más pones, cuando está como que jalande, le picas A y el siguiente. Me gusta eso de un juego de pesca, que sea sencillito. Luego se te van de la mano. Bueno, lo que sí me gusta es el hecho de que de día y de noche hay diferentes peces. Entonces, así las es para conseguir más. ¿Cuántos tengo? Seis, ya vámonos. A ver, ¿qué nos da la gatita? Yo quiero que ya, o sea, me dijeron que, me dijeron que podíamos decorar casas. Este, este juego visual es un cien. Oigan, ¿y las gatitas? Sonó muy como que, oigan, ¿y las chicas? Y los chiques. Ah, mira, aquí está la gatita. La gatita tiene cara como que triste. Bueno, pero si es mi héroe, bla, 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 bla. ¿Quién es un pescado? Yo tengo tres, te doy tres, me quedan tres. Listo. Vaya, trajiste el pescado. Gracias, dulzura. A cambio, me gustaría darte esta pala. Con ella puedes desenterrar cosas escondidas por la villa. Espero sea útil. Una pala. Gracias. Y otro kokoro. Ahora ya tengo cuatro kokoros. A ver, ¿qué me dice esta? Eh, nada más me los pidió así. Ni siquiera me pidió el favor de que, oye, puedes ir por unos... No, así. Oh. Sí, claro, amiga. Voy a checar tu casa, eh. Porque se ven como que bonita. Mira, qué bonita casa. Está muy bonito, eh. Para el agujero que he visto hace rato. Para el agujero que vi hace rato. Tienes razón. Me gusta su casa, pero yo soy chismoso y quiero abrir esto. Ah, le robé diez pesos. ¿Qué quieres ahora? Dulzura, ¿te importaría traernos algunas zanahorias? Podrás encontrarlas con tu nueva pala. No tengo ahorita. Voy por zanahorias. No sé si el pescado rosa, no sé si lo vieron. No sé si lo tapo mi cara, pero hay una mesa y había un pescado rosa. Pero no sabía si ya estaba o era nuevo. Ahora, ¿dónde voy a conseguir? Ah, mira, aquí hay un oye. A ver. Ponemos esto. Una zanahoria. Porque claro, en los hoyos hay zanahorias. Este. ¿Dónde habrá más zanahorias? ¿Vieron hoyos por aquí? ¿O no? ¿Hoyo? ¡Hoyo! Ah, en mi casa se ve bien churpea. Por favor, denme una casita. Aquí hay un pájare. No veo hoyos. Oh, ay, ay, yo no, 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 yo no. Me pregunto, me pregunto, o sea, supone que las casas están todas, ¿eh? ¡Mira, ¿qué es eso? Mushroom, wow, muchas gracias por, no leí. Veo que eres un aventurero igual que yo. No leí, Mushroom. No daré detalles sobre cómo terminé en este agujero. Si quieres, podemos ir de aventuras juntos. Puedes buscarme en el campamento de exploradores al oeste del pueblo. Está muy bonito. Es una jirafa. No, ¿qué es? Es un tejón, es un tejón. Obviamente no es una jirafa, pero... Este... No me acordaba de qué animal, no me acordaba de qué animal era. ¿Qué es esto? No tengo llave. Otro hoyo, otra cucaracha, zanahoria. ¡Una paleta! ¡Paleta! ¡Dame la paleta! ¡No puedo! ¡Quiero mi paleta! ¡Maldita sea! ¡Uh, cofre! Dineros, 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 dineros. Esos me dicen, me encuentro al oeste del pueblo. ¡Qué osado de ustedes el saber, el pensar que a mí, yo me sé las coordenadas! No tenemos hacha, ya lo sé. A ver. ¿Dónde queda el oeste? Si hoy es lunes, martes, 12.35 de la mañana, afuera es de noche, yo creo que el oeste queda para acá, ¿no? Vamos a abrir el mapa. No me quiero meter así a explorar tanto. No, aquí no eres tú. No vive aquí. ¿Dónde vive? ¿Vives aquí? Oye, ¿y el tejón? ¿No aparece? Está la gata. Pero el tejón, amiga, ¿no está el tejón aquí? Vamos a ver, si está acá. Tal vez está acá. Un momento, Patricio. Una jirafa y es un elefante. Aquí estará el tejón. ¡Wow! ¡Qué bonita comida! Oye, pareciera como una fiesta. Hay ropa, al parecer. ¿Tenemos granja? ¿En serio que tenemos granja? A mí me hacen, esas cosas me hacen felices. Granja, decoraciones. ¿Vives aquí? No, no sé si vive aquí. Y me da flojera como que tocar la puerta, pequeñas. Voy a darle, voy a darle a su zanahoria. Voy a darle su zanahoria a la gata. Sí, tengo zanahorias. No sé cuántas me pediste, pero... ¡Cinco! Tengo tres. Ok. ¿Quieres cinco zanahorias? ¿Dónde voy a conseguir tantos zanahorias? Aquí hay otro yo. Aquí hay otro yo. Ok, ya tengo cuatro zanahorias. Ok. Ay, me distece. Sí, la verdad tengo una duda. De no sé cuánto tiempo llevaron metidos en la cosa esa. Porque las casas se ven, o sea, sí abandonadas. Como que con muchas plantitas y así. Entonces me hace pensar que sí. Y allá tengo cinco zanahorias. Tengo cinco zanahorias. A ver, dulzura, tiempo de detrás. Ya, ya las tengo. Zanahorias. ¿35? Oye, me gusta mucho eso que me di mucho dinero. ¿Qué fue eso? ¿Qué más quieres? Qué lindo volverte a ver. Yoko le encantó la escena de la vez pasada y todo graes a ti. Está empezando a hacer frío. Pensaba trajerle un suéter. Yoko antes de que se resfríe. Pero necesito estambre para hacerlo. ¿Dónde podría conseguirlo? No tengo estambre, chica. O sea, si sé dónde hay estambre. De hecho, aquí lo vi. A un ratito pasé por él. Pero no sé cómo agarrarlo. No, yo creo que necesito alguna herramienta nueva. Vean. Ahí hay un estambre. Pero. Ajá. No, no puedo empujar cosas. Pero este cuadrado va aquí. Y ya después de ahí yo me subo. Y ya puedo pasar. No manches. Qué chido. O sea, me gusta. Me gusta mucho este juego que poco a poco lo voy armando. Y poco a poco va agarrando color. Voy a grabar. ¿Qué le está pareciendo el juego hasta ahorita, pequeños? El juego me está gustando mucho. Pero. Hasta aquí llegaremos el día de hoy con este juego. Espero que se haya gustado. La verdad siento que está muy divertido. Me gusta. Está agradable. Se juega muy bien. También tenía pequeños conflictos. De qué tal si no se juega muy bien. No entendía. Pero me gustó mucho cómo se ve el juego. La historia está muy sencilla hasta ahorita. Me gusta cómo se ve. Platíquenme abajo en los comentarios. ¿Qué les parecen? ¿Qué les gustaría? Y si les gustaría que lo siguiera jugando. Para seguir como subiendo partes. En mi canal. Y. Así pequeños. Recuerden que si este video les gustó. Denle like. Compartir. Suscríbanse. Para que este pequeño canal crezca. Y lo estaré viendo en el próximo video. Los quiero mucho. Muchos abrazos. Muchas pizzas. Los polvitos gays se me cuidan. Adiós. ¡Ah! ¡Furros! ¡Furros!